Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Así nos ven en Chile, en Venezuela, en Perú y, por supuesto, en Argentina en varios canales y también en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org donde pueden ver este programa en diferido y los anteriores programas que hemos emitido. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Yéndonos a Colombia porque continúa el paro nacional productivo. Ya hemos hablado de esto desde el 28 de abril. Está el pueblo de Colombia en una rebelión permanente, en un levantamiento generalizado. Y hay una represión realmente que no tiene límites. Y lo peor de todo esto es que todos los días sumamos muertos, sumamos masacres. Esta semana ha ocurrido una nueva masacre en Antioquia. Han, por otro lado, asesinado a un dirigente social. Han utilizado en esta represión, y ya se está viendo mucho, y hay denuncias, que la policía tiene unas bombas que al estallar lanzan tornillos y clavos reforzados que se clavan en el cuerpo de los manifestantes. Hay heridas increíbles, impresionantes. Hay imágenes muy sensibles que hemos colgado en nuestra página web, porque realmente hay que denunciarlo a esto. Esto es el gobierno de Iván Duque. Para hablar de esto, tenemos hoy a un invitado que es Jimmy Moreno, es vocero del Congreso de los Pueblos, ha estado con nosotros en otras oportunidades. Y le comenzamos a preguntar si él nota que hay una baja en la movilización. O sea, si la revuelta que existe, el paro existe, pero en las imágenes parecería que no hay tanta movilización como al principio. Vamos a escuchar a Jimmy Moreno. El hecho de llegar a este momento, pues evidentemente está mostrando que hay un pueblo que se sostiene en dinámica de lucha, en dinámica de resistencia, ¿cierto? Y pues también el paro nos ha demostrado que tiene unos flujos y también unos reflujos, ¿cierto? En las características propias de las luchas populares que se dan en nuestros países. En ese sentido, si bien algunos sectores han manifestado que están cambiando su táctica, pues estamos viendo también que las luchas se están también fortaleciendo en otras ciudades. Por ejemplo, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en Pasto, nos acaban de enviar también imágenes sobre cómo las primeras líneas están reorganizándose para seguir en esta dinámica de fortalecimiento de paro. Pero, pues digamos, en Cali también se empieza nuevamente a potenciar el ejercicio de recuperación de puntos de resistencia y pues creemos que, si bien muchos sectores, sobre todo organizados, están en otra lógica, tienen como otras apuestas, la gente pues ha entendido que es el fortalecimiento del paro nacional, que efectivamente va a garantizar un poco que las propuestas de la gente sean evidentemente ganadas al calor de la lucha. Y también, pues un poco comentar que las condiciones no han cambiado, ¿cierto? El terrorismo de Estado sigue muy fuerte, la represión, la persecución, la judicialización al movimiento social popular, las prácticas en términos de toda esa línea genocidia que está haciendo el Estado colombiano. Inclusive hoy está fallando el Tribunal Permanente de los Pueblos donde muy seguramente se va a condenar al Estado colombiano por este genocidio que viene en curso y que viene marchando y que se ha venido denunciando contra estos asesinatos de líderes, lideresas, defensores, defensoras de derechos humanos. Y por otro lado, pues en términos de las condiciones, pues vemos que este es un gobierno que no escucha, ¿cierto? Un gobierno que no quiere ni siquiera entablar un proceso de negociación con algunos actores que están también en esa posibilidad de sentarse a conversar y a buscar formas de resolución de este conflicto. Y por otro lado, la agenda legislativa que se viene haciendo en el Congreso de la República, pues lo que está enviando es un mensaje de que no escucha al pueblo, ¿cierto? Y que van a defender los intereses económicos, financieros, políticos, y por eso el día de ayer el Congreso de la República hunde un proyecto que había en términos de garantizar la matrícula cero, ¿cierto? Que beneficiaba al movimiento estudiantil, que viene exigiendo condiciones en términos de recursos, de presupuestos, condiciones de una educación digna, de una educación con calidad. También ayer se hunde el proyecto que provía el fracking, ¿cierto? Que desde hace rato las comunidades vienen rechazando, rechazando, que se viene haciendo mucho proceso de movilización en las regiones para defender el agua, para defender nuestros ecosistemas estratégicos. Eso no lo escucha el gobierno nacional y a través de la mermelada y la maquinaria que está gobernando, pues evidentemente están gobernando a favor de esos intereses. Y paralelo a eso, pues sí pasa una reforma a la justicia, ¿cierto? Una justicia, pues que en Colombia evidentemente no la reconocemos porque es una justicia en favor de los ricos, en favor de la corrupción, de las mafias, ¿cierto? Que evidentemente están sacando ventaja. Y unas instituciones como la Procuraduría General de la Nación que se contradice con el discurso del gobierno nacional. El gobierno dice no hay plata, ¿cierto? Necesitamos hacer una reforma fiscal, ¿cierto? Necesitamos hacer ajustes en términos del Estado. Y la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la procuradora Margarita Cabello, pues habla de hacer una serie de reformas en su entidad para generar mayores empleos en términos de alimentar la máquina político-electoral que está en función de esas entidades, más no en investigar casos de corrupción. Por ejemplo, hace unos días la Procuraduría archivó 10.000 procesos que estaban en investigación en términos de algunos escándalos de corrupción, en Reficar, de Odebrecht y demás, que evidentemente lo que está beneficiando es a los sectores políticos que están comprometidos con el saqueo de nuestros recursos que tenemos por parte del Estado colombiano. Entonces, lo que vemos es que evidentemente en el país se está profundizando este empobrecimiento, se está profundizando esta disputa que tenemos de esa lucha de clases entre esa dirigencia oligárquica, ese régimen criminal asesino, y las apuestas que evidentemente tienen los pueblos. Entonces, ahí todos los días vemos una dinámica muy importante y algo que nos parece muy esencial, ¿cierto? Y es el espíritu asambleario que se está haciendo todos los días en las ciudades, en las regiones del país, donde el pueblo se está autoconvocando, está generando procesos de gobiernos propios, de reconocimiento, de construcción de poder popular, y recientemente, el 6, 7 y 8 de este mes, pues hicimos un primer ejercicio en el marco de un proceso, lo que llamamos una Asamblea Nacional Popular, que lo que busca es el fortalecimiento de esa perspectiva que hoy tienen las comunidades, en las cuales, pues, se está diciendo necesitamos avanzar y construir una agenda de país propia y en la perspectiva, pues, de construcción de poder popular. Hemos escuchado algunas críticas, sobre todo en Medellín, de los compañeros y compañeras que se movilizan, sobre que el Comité de Unidad Único del Paro, Comité de Unidad del Paro, estaba tirando para atrás un poco las movilizaciones. ¿Eso es así o es parte también de la ebullición y de la radicalización que se da naturalmente en algunos procesos más que en otros? Sí, digamos, hay unos actores que están jugando en esta dinámica del paro nacional, ¿cierto? Uno es el Comité Nacional de Paro, allí se sientan, sobre todo las centrales obreras y algunas organizaciones de carácter nacional que tienen una historia, tienen una dinámica organizativa. Por otro lado está la minga, por otro lado está todo este proceso que he comentado ahorita de la Asamblea Nacional Popular, que recoge más primeras líneas, más procesos organizativos, que tiene una visión más popular, juventudes, delegados, delegadas de las asambleas territoriales. Frente al primer escenario, el Comité Nacional de Paro, digamos que había una aclaración. El día de antier, un sector que hace parte del Comité Nacional de Paro, que tiene una visión de que esto se resuelve en el marco de un proceso electoral, ¿cierto? Y en la perspectiva de 2022, y lo ve como un único escenario, pues ellos se juntaron y ahí está pues en procesos que llamamos el MOIR, las dignidades agropecuarias, está también algunos sectores liberales, ¿cierto? Que han tomado pues también el control de las centrales obreras y en ese sentido ellos hicieron una rueda de prensa, ¿cierto? Que no fue del Comité de Paro, sino de un espacio que ellos llaman el Comando Nacional Unitario, que los agrupa, y en ese sentido pues ellos llaman a cambiar de táctica, a disminuir o desmontar un poco lo del paro nacional, y pues creemos pues que eso evidentemente no corresponde a lo que se ha venido discutiendo, ni siquiera se ha discutido en el marco del Comité Nacional de Paro. Por eso genera mucho rechazo, ¿cierto? Porque la gente entiende pues que lo que estamos diciendo es que hay que fortalecer el paro nacional, hay que fortalecer la lucha popular, hay que mirar cómo se le sigue exigiendo al gobierno, ¿cierto? De cara a que cumpla los acuerdos, pero pues tenemos también una perspectiva mucho más amplia, ¿cierto? Y es la construcción de las bases o poder sentar una visión de país distinto. Entonces en ese sentido pues es evidente que eso genera muchas discusiones, genera muchas tensiones en el movimiento, ¿cierto? Es muy diverso, es muy amplio, y hay muchos intereses en juego, pero pues sabemos también que la gente en sus propias dinámicas, diversidades, en sus propios desarrollos, pues está construyendo todos los días diversas formas para sostener y alimentar este paro nacional. En esa línea, digo, por lo visto, por lo que hemos leído también, en esa línea más desmovilizadora está Gustavo Petro también, ¿verdad? Que está apostando claramente a lo electoral y de alguna manera tratándose de llevar algo de esta movilización, me imagino, porque además es un fenómeno que se repite en otros países también, frente a una movilización popular de envergadura, siempre hay algunos que están especulando con cierto oportunismo de nuestro lado, ¿verdad? No digo del lado del enemigo, tratando de llevar agua para su molino. Bueno, ¿cómo lo ves eso? Sí, sí, claro. Digamos, hay muchos líderes, ¿cierto? Muchas organizaciones que tienen ese cálculo en perspectiva electoral 2022. Creemos que no es el único escenario, ¿cierto? Que allí no se agota, que allí no se logran los cambios y transformaciones, más cuando conocemos que el régimen en Colombia es un régimen que está muy fortalecido, ¿cierto? Que tiene el control de los sectores económicos, de las fuerzas militares, y que no va a permitir que esos cambios se generen de manera democrática, de manera participativa. Conocemos el carácter criminal asesino, ¿cierto? No, por ende, pues estamos hablando de casi 80 muertos en el marco de este paro nacional. En ese sentido, pues, reconocemos esos liderazgos, pero también, pues, estamos siendo muy autocríticos y críticos a esas posturas, ¿cierto? Que no todo puede ser en función de los procesos electorales, sino que, por el contrario, lo que hay que hacer es fortalecer el movimiento, fortalecer la lucha popular, fortalecer esas nuevas expresiones organizativas, darle voz a la juventud, darle voz a los procesos de primera línea, voz a los procesos que están generando puntos de resistencia, de lucha, fortalecimiento del paro nacional. Entonces, si bien esos dirigentes pueden tener como esos cálculos, inclusive esos partidos políticos, o esos movimientos que agrupan sectores que tienen esa apuesta, pues, sus bases también hay que reconocer que están fortaleciendo este movimiento y este paro nacional. Y es la disputa, pues, que evidentemente se está marcando en este momento desde una visión, desde lo institucional, de la defensa de esa fallida democracia, de esos fallidos mecanismos de participación y otros sectores muy fuertes que están sosteniendo, pues, en este momento el paro nacional y que tiene una perspectiva más de largo plazo, más estratégica y que creemos que ese es el elemento más importante y allí el tema de lo político-electoral pues sería un camino, ¿cierto?, que nos ayuda a conducir en términos de esas disputas que tenemos con el gobierno y con el régimen acá en Colombia. Bueno, después de escuchar este testimonio desde Colombia, vamos a hacer un intervalo y continuamos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop te ofrece la mejor herramienta, Sí Pago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés. Vender más, Credit Cop siempre te acompaña. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de Perú. Increíblemente, ya han pasado dos semanas, todo el mundo sabe que ganó Pedro Castillo, pero parece que quien no quiera enterarse, el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que después de la organización de procesos electorales, la OMP, que ya reafirmó que ganó Castillo contado el 100% de las actas, el Jurado Nacional de Elecciones parece que sigue dudando y contando y revisando actas. De todas maneras, está claro que los recursos que presentó la señora K, Keiko Fujimori, narco-candidata, ya no le sirven, porque por más que se aprobaran todos ellos, no le alcanzan los votos. La diferencia de Castillo sobre ella es de 46.000 votos. No hay con qué darle a este triunfo de Castillo, salvo que esté pergeñándose, como hay denuncias de eso también, un golpe militar, un golpe de Estado, que puede ser militar y civil, un golpe palaciego, bueno, hay distintas variantes. Evidentemente, Castillo va a tener que tomar una medida acompañado de todas las movilizaciones populares que se están organizando este fin de semana, hubo varias, o van a la huelga general para imponer y presionar que realmente esta situación se debe resolver o corre peligro de que no le reconozcan el triunfo. Así que, bueno, habrá que seguir esperando que el Jurado Nacional de Elecciones se decida a convalidar esta victoria, que es indefectible, que ha ocurrido, o sea, que eso no lo pueden ocultar. Para hablar de Perú y de lo que significan estos procesos de decolonización que están ocurriendo en Bolivia, que están ocurriendo en Perú, y que animan a otros países donde hay mucha presencia indígena, mucha presencia campesina, nos hemos comunicado con nuestro compañero en Bolivia, Antonio Aval, porque él hace un análisis de lo que significa precisamente comenzar procesos de decolonización y las dificultades que esto acarrea. Vamos a escucharlo a Antonio Aval. En realidad, el proceso peruano ha tardado mucho. Yo te quiero comentar que en los años 70, comienzos del 80, se envidiaba los avances orgánicos, organizativos que tenían el movimiento de pueblos originarios en el Perú, producto de las reformas de Velasco. Habían tenido una apertura tal que les fortaleció organizativamente, tenían centrales nacionales muy, muy poderosas, movilizaciones grandes, estaban impulsando leyes en el marco de la democracia restringida, por supuesto, pero había, por ejemplo, la ley de comunidades. Había un proceso muy interesante en el cual el movimiento de pueblos originarios en el Perú estaba madurando. Y ciertamente ahí hubieron dos eventos. El primero tiene que ver con la emergencia a partir del 80 de Sendero Luminoso y el segundo el gobierno de Fujimori. Sendero puso en una encrucijada a los movimientos sociales. O sea, el no entender las lógicas con la cual funcionan las estructuras comunitarias, cómo se entiende el poder en las culturas andinas, le llevó a confrontaciones con la misma población de las comunidades, lo cual expulsó a muchos pueblos de la parte de la sierra hacia Lima, ¿no? Ese crecimiento de lo que se llamaron los pueblos jóvenes, ese anillo de pobreza generado en Lima, en mucho es parte de estas migraciones. ¿Y Fujimori qué hizo? Tuvo esa ley que le daba el poder absoluto de intervención directa para combatir lo que se llamó el terrorismo, entre comillas, y con ello desencabezó, destruyó todo lo que había formado el movimiento originario peruano. Hicieron desaparecer a dirigentes, hubo una represión muy fuerte, un reinado del terror en realidad. No conocemos todavía la cantidad de desaparecidos que han habido durante el periodo de Fujimori. Hay datos que nos hablan, por ejemplo, de fosas comunes, de haber hecho desaparecer comunidades íntegras. Algunas de estas cosas se grafican en una película que se llamó La boca del lobo. Entonces, hay una historia todavía pendiente en el Perú, pero que ahora nuevamente está en ajeno. La sierra donde están concentrados los pueblos originarios, pero también en la zona de la Amazonía. Han cobrado o recobrado esa identidad de fuerza y política que tienen y están desafiando al poder, al poder que durante años, siglos, yo diría, se ha instalado en lo que se llama el Palacio de Pizarro en Lima. ¿No? Ese es el escenario en el que aparece ahora el profesor Castillo a quien de manera muy forzada le quieren endilgar una militancia terrorista y todo lo demás, pero que ha logrado concentrar, y este es el gran mérito de Castillo, ha logrado concertar todas las demandas, todas las inquietudes de los pueblos en una fórmula. Hubiera sido interesante que los otros sectores de izquierda desde un comienzo hubieran entendido esta emergencia y no se estuviera en esta segunda vuelta, ¿no? Porque hubiera sido una acción de conjunto, este reencuentro que se necesita entre la lógica de pueblos originarios y las corrientes revolucionarias, no voy a decir, progresistas, claramente revolucionarias de la izquierda latinoamericana. Creo que eso nos está enseñando en este momento lo que está pasando en el Perú. Mira, en el Perú, como en Bolivia y en algunos otros países, ha ocurrido un proceso de especie de refugios. Hay un autor, no me acuerdo si colombiano o mexicano, que escribió un libro sobre las famosas zonas de refugio. Es decir, que las comunidades en el proceso colonial crearon lugares, en el caso boliviano, por ejemplo, las comunidades altas del altiplano boliviano fueron eso, lugares inhóspitos, de muy difícil acceso, pero donde la consistencia del modelo comunitario de formación de sociedad economía permitió su sobrevivencia. Incluso las autoridades coloniales permitieron que se adjudiquen territorios, ¿no? Hay documentos firmados por estas autoridades, Gilacatas, Malcus de los Ailius, con representantes de la corona española, a cambio de oro, por supuesto, para darles sus territorios. Esa es la supervivencia de las comunidades, esta especie de zonas de refugio que decía este autor. Y desde ahí han ido construyendo pacientemente economía, pensamiento, y han logrado romper esas zonas de refugio. No hay que olvidarse que han tenido también una gran capacidad de hacer pactos, pactos de sobrevivencia. Han habido pactos coloniales, han habido pactos durante la han habido incluso pactos durante los golpes militares. Hay que volver a releer eso del pacto militar en Bolivia, por ejemplo, qué significaba. En un escenario violento donde el ejército entraba y te tomaba preso y te mataba la gente, ¿qué tenías que hacer para resguardar tus zonas de refugio? Hacer un pacto. Esas lógicas se han ido reproduciendo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver este armazón colonial que ha definido las relaciones de poder en América Latina. La burocracia de los estados nacionales está basada, se asienta en el estado colonial. los papeles, todo eso que hemos heredado, una justicia leguleyesca que tiene que pasar por 20.000 filtros de abogados escritos, venga mañana, no ha cumplido con este requisito, le falta el papelito verde, porque el azul vamos a conseguir con, todo eso es herencia colonial. Y el sistema político en América Latina y en nuestros pueblos es también esa copia esa yo diría modernización del sistema colonial de poder y del ejercicio de la política. Por lo tanto, los sistemas políticos de partidos, aparentemente con democracia, siempre han dejado en la sombra a esta gran parte de la población que desde siempre ha habitado estos territorios, nunca ha entrado en el juego democrático. Y eso se mantiene hasta ahora, incluso hoy en Bolivia, pese a la constitución, seguimos con esa burocracia y con señales de pretender volver a ese viejo sistema político colonial. Y esto yo lo digo haciéndome cargo de mis palabras. No podemos decir que vamos a tener reconciliación con quienes sistemáticamente han destruido derechos humanos, han destruido participación, ¿no? Y han dejado miles y miles de cadáveres en esta larga historia de pueblos originarios. Ese sustrato llamado colonialidad del poder está todavía vigente y lo estamos viendo. El día, hace unos pocos días, el día lunes, me parece, hubo un pugilato entre un representante de estas élites regionales que tienen mentalidad colonial y un representante de los pueblos originarios en el centro de la democracia boliviana, en el parlamento. Ahí está. No necesitamos más ejemplos. Hay que escarmentar a estos indios que quieran levantar la voz. Ese es el mensaje muy claro. Creo que todavía vivimos en estas estructuras coloniales y nos queda mucho, mucho por trabajar y ahí Castillo ya ha dado un paso fundamental en la sociedad peruana. Compatriotas, los saluda el profesor Pedro Castillo Terrones. La columna vertebral de nuestro gobierno será la nueva constitución política del Perú. Convocaremos a un referéndum nacional para instalar una asamblea nacional constituyente para recibir a todos los sectores desposeídos de la patria. Tendrán espacio en esta asamblea nacional constituyente todos los colectivos, todas las organizaciones sindicales y populares del país. Basta de conflictos sociales. Esas necesidades, esas plataformas de lucha las trasladaremos a esta asamblea nacional constituyente para gestar esta nueva constitución y a partir de esta nueva constitución declararemos en emergencia la salud, la educación y la agricultura. No más pobres en un país rico. Declararemos en emergencia la educación del país. Haremos una revolución educativa inicial, primaria y secundaria. Lucharemos contra la desnutrición infantil y priorizaremos el ingreso libre a las universidades. Declararemos en emergencia la salud y la salud del país instalando un hospital materno infantil en cada región. Convocaremos a todos los profesionales médicos con la finalidad de garantizar la salubridad de nuestro pueblo peruano. Declararemos en emergencia la agricultura y la patria convocando a los más expertos en este sector. No podemos permitir que nuestro pueblo siga en el hambre, siga en la miseria en un país tan rico. Llevaremos a cabo este programa de reactivar la agricultura construyendo las grandes cuencas ideográficas del Perú. No más pobres en un país rico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.